Música Música La lucha, el gozo y el ejercicio Cristo Jesús nos dio otra vez Música 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 Este es un tiempo anticipado, que grandes de chicos podemos vivir, con la alegría de todos los pueblos, el júbilo perro, de compartir, es maravilloso, es maravilloso, el júbilo perro, de compartir, es maravilloso, 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 es mar En este tiempo de Navidad celebramos un suceso histórico Y eso es que Cristo Jesús vino a nacer por usted y por mí Para dar por su hijo y vivir a la abundancia ¿Cuántos dicen por qué? Amén, Dios mío, Dios mío ¡Soy su Señor! Amén, Dios mío Amén, Dios mío Amén, Dios mío, Dios mío Amén, 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 Dios mío Señor, eso es que Dios los bendiga Gracias, gracias Adiós